Bueno, aquí estamos con Darty, ella es máster en terapias regresivas con una experiencia de 18 años y le damos una bienvenida. Acá estamos en una micro entrevista en mi hogar, así que esperamos que ella nos pueda contar de su experiencia, creo que es exactamente la terapia de vida regresiva. ¿Qué tal Darty? Hola, bueno, gracias por la oportunidad de estar aquí en tu casa y la verdad es que el tema de la terapia regresiva es bastante profundo y es bueno de repente hablarlo desde esa perspectiva profunda, agarrarlo desde esa profundidad, porque en el fondo lo que hace la terapia regresiva es agarrar cualquier cosa que a ti te esté molestando en tu presente y eso es súper amplio, y buscar la raíz de esa cosa que a ti te está molestando, entonces cuando uno vuelve y encuentra esa raíz se trabaja con una parte que se llama desprogramación o reprogramación según sea el caso, entonces lo que hace es seguir ese hilo conductor de lo que a ti te está molestando. Perfecto. Al ser tan profunda, lo que tiene la terapia regresiva es que actúe de manera muy rápida en comparación a otras terapias que son un poco distintas, por ejemplo terapias psicológicas, psiquiátricas o más conductuales, yo te voy a poner un ejemplo, vamos a imaginar que lo que a ti te está molestando en el presente es un problema y es un hoyo en tu vida. Si es que no tiene un hoyito por ahí en su vida. Todo escogía hoy en algún aspecto. Claro, obvio. Entonces, lo que hacen estas otras terapias como más conductuales es buscar ese hoyo y cuando lo encuentran lo tapan, para que tú no te sigas cayendo. Claro. Lo que hace la terapia regresiva, y con esto voy a entender la diferencia, es que la terapia regresiva busca ese hoyo, lo encuentra, ve por qué se originó y después lo tapa. Perfecto. Entonces ahí está la diferencia, es como un poquito o un paso más profundo todavía. O sea, una mirada más holística del problema, porque si nos remontamos a las terapias conductuales que me planteas tú, que es básicamente la psicología clásica, es vamos a simplemente parchar, parchar por acá, parchar por allá, sin realmente meterse en el subconsciente y sin hacer una revisión más profunda en la vida, bueno, en vidas pasadas incluso. Sí, esta terapia tiene una mirada más holística y justamente porque ese origen del que estamos hablando, esa médula a la que tú estás buscando, puede estar en una vida anterior. Bien. Ahora, esté en una vida anterior o esté en esta vida actual o en el vientre materno o en la intervida, que son como los espacios donde uno puede llegar con la terapia regresiva, no es lo importante. Terapéuticamente hablando, no es importante. Lo importante es encontrar la médula, la raíz. Claro. Y ver por qué se originó eso que está ahí molestando. Perfecto. Y una vez que tú identificas el origen de lo que me está molestando, viene el segundo paso y que es bueno, ahora hay que sanarlo. Mira, la terapia... ¿Es posible a través de la terapia regresiva? Eso es lo que hace de hecho la terapia. Porque cuando tú encuentras la médula y llegas a ella y la revives, lo que hace la terapia es sacar todo lo que está anclado, todo lo que ocurrió en ese momento. Entonces cuando yo lo saco, voy vaciando todo eso, ocurre la sanación. Desde ahí en adelante empieza a ocurrir la sanación. O sea, básicamente... A ver, si yo me hago una terapia contigo, por ejemplo, y empiezo a investigar para atrás... Perdón, una pregunta. ¿Esta terapia regresiva está dentro de mi vida o puedo irme a generaciones anteriores también? Está todo... Es como tu propio archivo personal. Ya. Tú puedes revisar toda tu vida actual hasta el vientre materno y llegar a otras vidas propias que tú tuviste en existencias anteriores. Perfecto. O sea, ya, pero no estamos hablando de generaciones. ¿No hay, por ejemplo, un tema con la energía transgeneracional por un trauma de mi abuelo, por ejemplo? No, no tiene que ver con eso ni con las continuaciones familiares. Ya. No va por esa línea. Perfecto. Es tuyo, personal. Perfecto. Tus vivencias, tus experiencias, tus historias. Y entonces, como me dices tú, perdón, retomando el eje, el enlace que yo voy como primero identificando esos problemas y sacándolos a flote, verbalizándolos supongo, se van sanando por esa vía, ¿no? Mira, hay algo interesante que tú dijiste, es más allá de verbalizar, porque la terapia regresiva no tiene ninguna validez o ningún resultado si solamente tú recuerdas. No basta solo con recordar. Hay que revivir como si estuvieras ahí. Entonces, cuando yo vuelvo, yo, si esa persona, por ejemplo, fue abandonada, violentada, lo que sea, yo vuelvo a esa situación y yo siento lo que sentía esa persona en ese momento. O sea, es como un estado de hipnosis. Mira, hay un, como un pequeño enredo con respecto al tema, porque se confunde mucho la hipnosis con la terapia regresiva y no es lo mismo. Ya. Tú puedes acceder a terapia regresiva sin hipnosis. Ok. Hay muchos métodos para hacer terapia regresiva. Respiración holotrópica, hipnosis, que es una, relajación psicofísica, a través de la respiración, etc. Perfecto. Entonces, la hipnosis es una herramienta para ayudar a generar este trance que se necesita. Perfecto. Para poder acceder al inconsciente. Ya. Pero es una de las muchas herramientas que hay. ¿Cuál usas tú? Todas esas, que te nombré. Ya, y por ejemplo, cuando yo hago, cuando yo experimento esta regresión, tengo un conciencia en ese momento de lo que estoy viviendo o lo vivo como un sueño o luego despierto y no recuerdo nada. Mira, hay un, más o menos un 2% de personas que no recuerda lo que vivió, que es muy pequeñito. Yo te diría que en 18 años de hacer esta terapia me han tocado 3 personas. Ya, perfecto. Muy poco. Que no, pero, perdón, tal vez me expliqué mal. No es que yo no recuerde mi vida para atrás, sino... No recuerda lo que viviste. No, no, no. Es como volver del viaje. Que después de la terapia... No recuerda. No recuerda lo que viví contigo, a eso me refiero. Sí, eso se da en un 2%. Ah, ya, ok. Ya, a eso me refiero. A mí me ha tocado 3 pacientes. ¿Ya? Ok. Entonces, es fácil recordar cuando estás en este estado de trance que se necesita, donde en el fondo tus ondas cerebrales están un poquito más lentas y hay menos actividad mental. Ya. Y cuando tú estás en ese estado, llamémosle alfa... ¿Qué frecuencia exactamente es cuando tú estás en ese estado mental? Frecuencias por segundo... ¿En qué frecuencia cerebral está, tú sabes? Mira, está el estado de la conciencia normal y natural, donde yo tengo la mente despierta y activa, ¿verdad? Donde las ondas cerebrales son más rápidas. Claro. ¿Ya? Ahí hay más actividad cerebral, son más juntitas. ¿Te fijaban esto como eléctro? Sí, perfecto. Es lo mismo. Cuando tú bajas, por ejemplo, el estado alfa, las ondas cerebrales por segundo son más lentas. Ya. Hay menos actividad, entonces las ondas son más lentas y más espaciadas. Claro, claro. Hay como un sistema muy alto. Desde acá, desde el alfa, que hay menos actividad cerebral, hacia abajo es donde trabaja la terapia regresiva. Perfecto. En el estado de conciencia normal no se puede. Ya, claro. Porque la mente está alerta. Ya. ¿Ya? Entonces cuando tú entras a ese espacio o a esos ciclos por segundo más bajos como estado alfa, tú vives la experiencia y cuando vuelves de este viaje, tú te recuerdas de todo. Ah, qué interesante. Es más, cuando estás ahí mismo, si por ejemplo alguien abre una puerta, tú lo sientes, lo escuchas. Ya. Si algo sucede, tú lo estás sintiendo. Es como que estuvieras aquí y allá, al mismo tiempo. Qué loco, porque de alguna manera yo podría enterarme de cosas que no sabía. O sea, podría, no sé, saber de una violación. Por ejemplo, de Guagua, que nunca supe porque nunca nadie me lo contó y tal vez nadie lo sabe. Y yo podría enterarme de algo así tan gravitante incluso en mi vida actual que me está afectando sin saberlo. Es una de las cosas que más pasa en terapia regresiva, que accedemos a recuerdos que están inconscientemente ahí muy guardados y uno ni siquiera los recuerda conscientemente ni sabe que existen. Es interesante porque de repente a mí algo me está molestando en el presente y yo no tengo idea de qué es. Perdón, podría ser por ejemplo una fobia, podría ser una rabia con alguien. Una enfermedad física. Una enfermedad. Ah, ya, puede ser una enfermedad física. Sí, exacto. Puede ser por ejemplo insomnio, o sea, la verdad es una... Depresiones, insomnio, enfermedad física, el abanico súper amplio. Sí, claro, o sea, es total, digamos. O sea, imagínate que es cualquier cosa que a mí me esté molestando en mi vida actual. Incluso vínculos con otras personas. Exactamente. Y no sé por qué me molestan esos vínculos. No sé por qué me llevo tan mal con mi mamá, no me lo explico. Claro. O con mi hijo, no sé por qué no puedo generar este vínculo de madre-hijo. Perfecto. Todas esas cosas aparecen y todas esas cosas se pueden trabajar. Perfecto. Entonces, el abanico, como te digo, de posibilidades es súper amplio. Oh, qué buena. Entonces, cuando yo voy a este recuerdo que quizás no tenía en mi conciencia decir, wow, fui violentado, no sé, a los tres años y no tenía ni idea. Eso pasa porque la experiencia es tan fuerte, tan traumática para mí, que el inconsciente me bloquea el recuerdo. Claro. Entonces, cuando yo tengo 20 años, algo me está molestando en mi vida actual y yo no tengo idea de qué es lo que es. Y cuando sigo ese hilo conductor, llevo esta experiencia donde fui violentada, por ejemplo, a los tres y que yo no me acordaba. Claro. Y la revivo. Como si estuviera ahí. Sin duda. Hay que revivirla para que esa persona se sane. Perfecto. Entonces, vuelvo a esa médula, revivo la situación, la recuerdo y saco todo lo que se va generando ahí. Hay emociones, energía incluso, pensamientos creados, todo lo que se genera ahí, que es lo que a mí me va a condicionar en esta vida actual. Perfecto. Oh, qué interesante eso, ¿eh? Sí. Y fíjate que lo más interesante de todo es que no se ve así normalmente, pero es así, que cuando uno está trabajando con terapia regresiva, finalmente con lo que está trabajando es con una creencia. A ver, explíquemos un poco más eso. Los problemas del ser humano en general son en base a sus creencias. Claro, buena parte. Y esas creencias están ahí, arraigadas, en el inconsciente, porque yo tengo una cierta clase de programaciones. ¿Cierto? Desde que nosotros nacemos, los adultos a nuestro alrededor nos describen el mundo. Claro. Y eso nos va programando. Exactamente. Entonces, la carga cultural, de alguna manera, es como que nos tiñe la mirada, digamos. Exacto. Tú lo dijiste, nos tiñe la mirada, entonces no es una mirada limpia. Y esas programaciones se graban a fuego entre los cero y los siete años aproximadamente. Perfecto. Ahí están también los prejuicios, las opiniones, las tendencias políticas. Todo, todo. Lo que me dice mi mamá, mi profesor, mi amigo, las malas juntas, las buenas juntas, todo. Me va condicionando de alguna manera, me va programando y yo voy generando creencias alrededor de esas programaciones. Perfecto. Y claro, yo me programo desde que estoy en el vientre, hasta los siete, ocho años, pero ¿qué pasa después? Después yo tengo mis propias experiencias. Y esas experiencias, cuando de repente son muy fuertes y muy medulares, también me marcan. Y también van a generar una nueva creencia en mí. Mira. Entonces, cuando yo me voy a buscar esa miérdula de lo que a mí me está molestando en el presente, llego finalmente a una creencia. ¿Y por qué? Te voy a poner el siguiente ejemplo. Una de las cosas que más se trata en el terapia regresiva son las fobias. ¿Ya? Imagínate una persona que tiene fobia a las arañas. La experiencia que tuvo con una araña fue tan fuerte que la condicionó, la traumó y le generó la fobia, ¿cierto? Claro. ¿Pero puede ser que esa persona no haya tenido una experiencia con una araña, igual tenga una aracnofobia? Sí, y eso es porque la experiencia la tuvo quizás en una vida anterior. Ya, o sea, esa posibilidad. O sea, que diga conscientemente en esta vida, a mí jamás me ha picado una araña, no tengo recuerdo. Y cuando uno busca se encuentra que las experiencias realmente están en vidas anteriores. Perfecto. ¿Ya? Ahora, lo interesante está, yo tengo aracnofobia porque a mí me picó una araña en esta vida. ¿Ya? Vamos a poner ese ejemplo. Entonces, lo que causa la fobia es que la experiencia fue tan fuerte que a mí me marcó, me dejó una impronta, ¿cierto? Entonces después yo cargo con esa aracnofobia en mi vida. Pero lo que generó esa fobia no fue la experiencia, por más traumática que haya sido para mí. Porque a lo mejor a mí la araña me picó, me tuvo al borde de la muerte, ¿cierto? Y para mí eso fue muy traumante, tuvo una carga emocional muy potente. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando a mí me pica la araña, yo interpreto lo que a mí me está sucediendo. Claro. ¿Y por qué interpreto? Por mis creencias, por mis programaciones. No hay, como tú dices, una mirada limpia. Claro. O sea, nadie la tiene. Es una mirada acondicionada. Claro. Entonces a mí lo que me marca y lo que me genera la fobia no es que a mí me haya picado la araña. Es la interpretación que yo le di a la situación. Porque lo natural, y entiéndase bien lo que voy a decir, lo natural es, me picó una araña, ok. Estuve al borde de la muerte, ok, y continúo con mi vida. Bien. Pero lo que hace uno es, me picó una araña. Y toda esa generación hormonal, química que hay en ese momento, cuando a mí me pica la araña, cuando a mí me da miedo, cuando me paso por la cabeza que me voy a morir. Claro. Que algo me puede pasar, y que estoy al borde de la muerte, y llego a la urgencia del hospital, todo eso a mí me marca, pero es la interpretación de lo que a mí me pasó. Sí, por supuesto. Es el resultado que lo asignas a eso. Exacto. No la experiencia en sí misma. Ya. Entonces, si tú te vas a la médula, todo es parte de una creencia arraigada ahí en el inconsciente. Bien. A ver, Dati, cuéntame, por favor, ¿cómo llegaste tú a este mundo de la terapia regresiva? ¿Cuál fue tu experiencia? La verdad es que yo no llegué por gusto, ¿eh? Debo confesarlo. Fue un poco la vida, el universo, no sé, que algo movió. Yo entré a este mundo más holístico, más espiritual, bien chica. Bien. Entré como a los 12 años, y no entré por gusto, como dije, entré porque a mí en ese momento me estaban pasando algunas cosas que en ese entonces para mí eran muy raras, ¿ya? Yo percibía un poquito más del común de la gente, ¿ya? Percibía algunas cosas, algunas energías, tenía algunas intuiciones de repente que eran bastante potentes, por decirlo de alguna manera, para mí. Y como yo era muy chica y todo eso que me estaba pasando fue de repente una carga muy fuerte. y no había mucha información ahí, no teníamos internet, nada de esas cosas, entonces era como casi biblioteca y lo que podía ir a encontrar en biblioteca de estos temas era prácticamente nulo. Imagino. Entonces en ese momento que yo creía que algo me estaba pasando y que me estaba volviendo loca, yo digo la vida siempre mueve los hilos precisos y aparecieron las personas indicadas en los momentos más maravillosos que podían haber aparecido y empecé a entender lo que a mí me estaba pasando. Empecé a como seguir un poco investigando sobre todas estas cosas porque la verdad es que a mí me inquietaba un poquitito. Pero tú tenías 12 años y ya empezaste a hacer investigación a los 12 años. Sí, porque empecé por lo que a mí me estaba sucediendo, tratar de investigar y de entender quién es lo que era. Y tú le preguntabas a tus papás y no te daban ni idea. No, yo no le pregunté a nadie. Ah, fue calladito. A nadie de mi entorno cercano, porque en mi entorno cercano había una familia católica, había una familia como bien estructurada, entonces yo sabía interiormente que no me iba a ir muy bien por ese lado. ¿Qué tipo de sensación tenías tú a los 12 años? Yo normalmente percibía mucho la energía de las personas, sabía cuando una persona estaba enferma, sabía cuando una persona iba a fallecer, veía cosas ahí, energías en mi casa o de repente que acompañaban a la gente y eso a mí me perturbaba profundamente porque llegó eso a petón y yo no entendía nada. Pero como te digo, aparecieron las personas precisas, empecé a entender lo que me pasaba y yo seguí como en esta línea de investigación desde bien pequeña. Y más o menos a los 17 años, a mí me gustaba mucho hacer la relajación a mis compañeros en clase, qué sé yo. ¿Con las manos? ¿O sea, como relajación? No relajación. Tírate la colchoneta, cierra el ojo, respeta el profundo. Una meditación, digamos. Sí, como una meditación guiada. Bien. Y empezó a suceder que cuando empezaba a hacerlo individualmente, mis amigos se iban hacia adentro en un viaje y tenían una recreación. Lo interesante estaba que cuando volvían del viaje, yo como que me hacía consciente de lo que había sucedido y decía, qué hice, qué dije, qué pasó acá, por qué. Yo no entendía nada. Era como que en ese momento la que estaba en trance era yo. Claro. No el paciente. Pero, ¿y ellos tomaban conciencia de lo que había sucedido? Después que volvían, claro. Y te hicieron lo que te dije. No, me decían, qué me hiciste. ¿Qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? ¿Qué es esto? Yo me recordé de esto, que cuando era chico, cuando estaba adentro en la guata mi mamá y no sé qué, y yo estaba igual de descolocada que ellos. No entendía nada. O sea, básicamente tienen una ultra hipersensibilidad frente al tema energético que ni tú entendías Sí, hay una sensibilidad y lo curioso es que de repente, por ejemplo, por decirte algo, si esa persona se iba a una vida anterior donde iba en un barco, yo ya me imaginaba el barco en mi mente y yo ya sabía que iba a apoyar. Me tendía a suceder esto. O sea, la persona sentía en ese momento la regresión, un dolor en la rodilla, a mí me empezaba a doler de rodilla. Ah. Entonces era bien interesante e intenso para mí en ese momento. Y después pasó el tiempo, me metí a la universidad como todo el mundo, así como ya normal. Perdón, ¿qué estudiaste? Estudiaba comunicación empresarial. Ah, ya. Pero sí, te dejó inmediatamente por la parte más terapéutica. Nada que ver con esta área, digamos. Y la verdad es que me llega a Ramián, pero un día de esos días maravillosos que uno se ilumina, algo pasa ahí, y me iba para la casa de vuelta a la universidad y dije, esto no es lo mío. Y me devolví, hablé con el director de carrera y renuncié. Llegué a mi casa, les comuniqué a mis papás, que por supuesto estaban súper contentos. Sí, me imagino. Y en ese mismo momento decidí estudiar terapia regresiva. Ah, ¿existía la carrera? Existía, bueno, como hasta ahora, ¿cierto? En estos centros más holísticos. Claro, me imagino. Pero en ese momento en Chile habrán habido dos lugares. Claro, ultra alternativos así, incomprensibles para... Y en esos años yo comencé a estudiar ahí con Jürgen Siler, que fue uno de los pioneros en terapia regresiva acá. Y ahí descubrí que por ahí más o menos iba mi beta. Porque con todo lo que yo ya traía, se me hizo muy fácil estudiar. Ahí salí con excelencia del primer nivel. Y rápidamente me pusieron a hacer clases de ayudantía. Ah, mira. Y no habías terminado la carrera y ya estabas haciendo ayudantía. Exacto, había terminado solo el primer nivel. Y yo no entendía nada. Ya. Y yo, ayudando, haciendo clases, qué sé yo. Y esto siguió pasando en el tiempo hasta que de repente me di cuenta y dije, wow, estoy haciendo clases y todavía no termino de estudiar yo y no estoy haciendo terapia. Es raro esto. No he hecho regresión y estoy haciendo clases. Y obviamente agradecí la oportunidad, pero lo dejé. En ese momento fue el que marcó un antes y un después. Porque como a mí me gustaba investigar desde chica, yo quise investigar bien lo que era la terapia regresiva y me puse a hacer regresiones gratis. Como loca. Con los amigos. Te estoy hablando que hacía cinco regresiones diarias. Y esto más o menos en un lapsus de seis meses. Bien. Entonces me hice muchísimas regresiones en muy poco tiempo. Ya. Ahora, era un poco condicionado. Yo lo reconozco. Porque como las regresiones eran gratis, yo quería investigar. Claro. ¿Qué es lo que hacía yo? Decía, esta semana me los voy a llevar a todos al vientre materno. Y anotaba. En qué coincidía, en qué no, lo importante, qué sé yo. Después decía, me los voy a llevar a todos a la intervida. Y hacía lo mismo. Me los voy a llevar a todos a una vida anterior. Y anotaba, tomaba apuntes, qué sé yo, bla, bla, bla. Todos esos apuntes que eran hartos los guardé. Años después, bueno, después empecé a hacer terapia, a cobrar, qué sé yo. Y años después, cuando decidí empezar a hacer clases, otra vez el universo que ilumina, me hace encontrarme con estos apuntes. Se te habían olvidado. Yo ni siquiera los había leído. Ya, lo no sé. Y cuando los ojie, fue como, wow. Aquí hay mucha información y muy importante. Y de todos esos apuntes que te estoy contando, es donde nace mi curso de formación en terapia regresiva de hoy. De ahí nace este curso. Perfecto. Más obviamente la experiencia que se va sumando con el tiempo. Oye, qué buena tu experiencia. Me gusta tu historia. Es muy interesante. A ver, tú me podrías relatar, en términos generales, a ver, no sé si te llamas por el curso o por las terapias. ¿Qué prefieres tú para relatar? Prefiero hablar más del curso. Bueno, hablemos del curso entonces. Cuéntame el curso que haces tú. ¿Qué perfil de alumno está orientado? ¿Cuánto tiempo toma? ¿Cuáles son las características? Mira, yo hago formación en terapia regresiva y en total son dos niveles. El nivel que es el diplomado, que es como el nivel uno, y después está el nivel avanzado, que es un poquito más corto. El primer nivel dura cinco meses, son clases una vez a la semana. Y el perfil, en verdad, es re amplio. A mí no me gusta encasillar mucho a la gente. Cualquier persona que esté interesada en el desarrollo humano y en ayudar a otro. Bien, ese es como el perfil. Punto final. Sí, seguro. Punto final. Sobre todo en esta área. No, yo no tengo un perfil de psicólogo o terapeuta. Cualquier persona que trabaje con personas, ya tú puedes trabajar con terapia regresiva y ayudar a alguien. Muy profundamente. Perfecto, perfecto. Además, porque los resultados son muy rápidos. Claro. Y después de eso, la gente que ya le gusta mucho como para seguirlo como carrera, toma normalmente el nivel avanzado. Ya, queda un poquito más corto, dura tres meses. Y ahí profundizamos otras técnicas, técnicas de inducción de trance, cómo agarrar la terapia, la metodología de la terapia, los pasos de una regresión. ¿Cuánto tiempo va a durar cada nivel? El nivel uno dura cinco meses y el nivel avanzado dura tres. ¿Cuál es la frecuencia? ¿Uno tiene que estar yendo todos los días? A ver, ¿dónde es eso? Son clases una vez por semana. Ya, ok. Ya, una vez por semana, donde vamos profundizando distintos temas. A mí me gusta hacerlo bien teórico y práctico al mismo tiempo. Perfecto. La terapia regresiva no sirve leerse libros, ni estar viendo las pautas del manual y nada por el estilo. O sea, yo paso un máximo de cinco o seis clases de materia gruesa y lo demás, todo eso tenemos que llevarlo a la práctica. ¿Y lo hacen ahí mismo? Con los mismos compañeros, vamos practicando, con pruebas. Yo soy, en ese sentido, sé que la terapia regresiva es muy delicada y hay que ser muy exigente. Claro. Y yo soy exigente. Claro, te veo. Entonces, los chicos tienen pruebas. Sí, me va a decir. Tienen pruebas teóricas, tienen pruebas prácticas de cómo hacer una inducción de trance, etc. Entonces, yo me enfoco en que eso se logre de buena manera porque esos terapeutas van a salir a trabajar con gente. Obvio. Oye, pero una pregunta. Si tú tenías este don, que tú me nombraste de chica de alguna manera, tú sentías que tenías una ventaja. Si yo quisiera hacer terapia regresiva, no como paciente, sino como profesional, pero no tengo el don, ¿tengo posibilidades de generar la inducción y hacer un trabajo bien hecho o voy a estar en desventaje? No hay que tener ningún don para poder... No, 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 para nada. Lo mío fue algo de la vida y que yo me fui por ese camino por opción, que en un minuto sí, claro, se me hizo entre comillas un poco más fácil, pero es distinto que se te haga fácil el momento que estás estudiando y yo también tuve que salir a los leones. Afrontarme con los pacientes, de repente pasaba que no me resultaba una cosa, entonces eso se da con la práctica. Yo siempre he dicho que la práctica es el maestro, entonces para eso no hay que tener ningún don en particular, hay que tener las ganas y además que la terapia regresiva es una metodología. Y se aprende. Ya, ok, eso es importante saberlo porque de alguna manera yo pensé que tenía que ver con alguna habilidad especial del terapeuta. No, para nada. Ok, bien. ¿Y estos cursos dónde los das tú? Mira, en estos momentos estoy en la cisterna, ya en el metro de la cisterna y cerquita, pero estamos en proceso justo de cambio, va a empezar un 2017 más recargado y estamos cambiándonos hacia el sector del llano San Miguel. Perfecto. Ya. ¿Tú tienes un centro terapéutico? Sí, tenemos ahí donde estamos haciendo las clases, normalmente se hacen clases y se hacen terapias también. Perfecto. ¿Y tú trabajas sola o trabajas con más gente? Yo trabajo sola y la verdad que tampoco es por un gusto, sino que porque salgo así, porque a mí de repente me piden mucho que vaya a regiones a hacer estos cursos. Entonces yo no soy tampoco de la idea de estar muy estática en un lugar, no me sirve a mí. Bien. Porque ahora estoy más dedicado a hacer clases de terapia. Perfecto. Entonces voy a Viña a hacer clases, a La Serena, a Quique, para el sur, etc. Ya, perfecto. Entonces me estoy constantemente moviendo. Ya. Mira, te veo bastante movida y productiva en ese tema. Es que a la gente además le llama la atención este tema y no se da mucho para regiones. Pues sí, lamentablemente está todo como más centralizado en Santiago. Perfecto. Perfecto. Bien. Bien, otra pregunta sobre terapia regresiva. ¿Cuántas sesiones más o menos necesita una persona para poder hacer una salvación completa? Mira, eso va a depender del caso de la persona. Es bien relativo, la verdad. Pero yo siempre le digo a alguien que se quiera hacer una regresión que si necesita un trabajo terapéutico, terapéutico, con una sesión no va a ser suficiente. No, me imagino que no. Por supuesto que no, porque imagínate un mundo de posibilidades que hay que explorar. Claro. Y siempre yo doy más o menos una idea de que podrían ser cuatro sesiones como más o menos para nivelarlo un porcentaje. Ya. Porque pueden ser tres, pueden ser seis, pero para llegar a una media. Perfecto. Lo dejamos más o menos en cuatro. Perfecto. Ya. Y esas cuatro sesiones obviamente se profundiza mucho y los avances son muy rápidos. O sea, en comparación por ejemplo con otras terapias de otro tipo que tú puedes estar seis meses en terapia, incluso con medicamento y todo. Sí. Comparado a cuatro sesiones de repente donde tú avanzas muchísimo. Y de hecho hay sanaciones que se dan en una sola sesión. Yo le quité la fobia al agua a mi mamá cuando estaba experimentando al principio en una sesión. Ah, mira. Una sola sesión. Por eso tus papás finalmente reconocieron esta ventana. No, ya tenían que sumarse. No había más alternativas ya. Está bien. Oye, una pregunta. Tú eres maestra en Reiki, biomagnetismo, en sanación de la luz dorada también, en terapia de energía integrada, en sanación cuántica y experta también en alimentación saludable. Yo entiendo que tú trabajas todo esto de manera holística, ¿no es cierto?, en tus terapias, pero le das un énfasis al tema de la terapia regresiva, ¿no es cierto? ¿Tú podrías explicar, por favor, cómo es tu forma de trabajar cuando tú tienes un paciente nuevo en tu consulta? Sí. Mira, contarte que cuando yo empecé a trabajar en terapia regresiva, vi que la terapia regresiva en sí misma ya era muy potente y generaba cambios muy rápidos, incluso al 100%. Pero en algunos casos no era así. Y yo empecé a investigar qué faltaba ahí, porque algo faltaba. Y me di cuenta que la terapia regresiva le faltaba una patita. Y aquí a lo mejor algunos colegas no van a estar tan de acuerdo, pero yo soy de la idea de que todo es integral. Entonces, es necesario cuando uno está haciendo una terapia regresiva, que esto sea más integral en el aspecto de que, por ejemplo, esa persona puede tener un bloqueo a nivel energético. Bien. Y por más que yo esté trabajando con el inconsciente, necesito agarrar esa parte energética y trabajar con ella. Perfecto. Entonces, por ejemplo, la persona está en una regresión y yo al mismo tiempo estoy haciendo un trabajo energético con ella. Ok. Estoy trabajando sobre ese bloqueo, haciendo una cirugía psíquica, lo que sea necesario que haya que hacer ahí. Ya. Ya. Y, como te digo, me di cuenta que todo es parte de todo y todo está unido. Entonces, cuando la persona necesita sanarse de verdad, dar ese paso como esencial en la vida, como del antes y un después, no te basta solamente ni con ir a hacerte reiki, ni con ir a hacerte terapia regresiva, ni con ir a hacerte nada en particular. Porque tu interior tiene que cambiar si no, no pasa nada. Y para eso, tú necesitas gestar este cambio. ¿Y cómo lo gestas? Haciéndolo integral. Tienes que agarrar tu aspecto espiritual y trabajar con él, tu aspecto mental y trabajar con él, tu aspecto energético y tu aspecto físico. Y la alimentación. Ahí está el aspecto físico. Ah, ok. Claro. Entonces, el cambio de alimentación es importante porque el cambio de alimentación te va a generar un cambio químico que va a afectar tu cerebro de manera distinta. Sin duda. Y ese cambio a nivel químico cerebral va a afectar de rebote a la mente. Claro. Y la emoción también. Y va afectando a la emoción y es todo un camino así, unidito. Sin duda que sí. Entonces, cuando de repente vienen pacientes y bueno, ya me conocen los que trabajan conmigo, yo les doy tareas para casa. Sí. Yo te he visto que eres bien así metodica en el proceso. Sí, y tiene que ser así. Sí, sin duda. Porque hay un tema que de repente se desconoce un poco que el camino espiritual es solamente amor, estar y fluir y camino espiritual es disciplina. Sí, por supuesto. Hay que sentarse a meditar todos los días. Exactamente. Si no, no pasa nada. Si no, no pasa nada. Tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio, no basta solo hablar, no basta solo meditar, tiene que haber un equilibrio. Claro. Entonces, todos estos cambios son necesarios para gestar este ser nuevo que tiene que ir hacia arriba. Perfecto. O sea, de alguna manera tú en las terapias, a ver, la gente va a llegar porque tiene, no sé, insomnio. Me pasó lo personal hace muchos años. Y tú les vas a mostrar que el insomnio realmente es un resultado de una serie de elementos que están para atrás. Entonces, la persona empieza a escarbar, empieza a sacar la lanita y se da cuenta que la bola de lana es grande. Entonces, tal vez va por una cosa y se da cuenta que todavía hay un mundo de elementos, de temas que tienen que trabajar para atrás. Supongo que te pasa eso. Y ahí está lo importante porque lo que hay que hacer es a ese paciente entregarle herramienta. Obviamente. Porque ese paciente se va a ir para atrás, va a encontrar la raíz de su insomnio y capaz que se le pase el insomnio. Pero se va a ir para la casa y decir, ah, estoy listo. No, pues no está listo. Porque si se va con el mismo cognitivo que hizo que le diera ese insomnio... Va a recuperar el problema. Va a tener otra cosa después. Oh, claro. O le va a pasar eso. Su manera de interpretar el mundo lo va a ser tener y generar una cosa nueva. Pero, y tú, de repente, en cuatro sesiones, tú puedes hacer un trabajo tan profundo. Porque por lo que tú me estás contando, eso tomaría cuatro meses de sesión semanal como para realmente hacer un trabajo bien de investigación profunda. Mira, hay una parte que es muy importante de la terapia que es la entrevista. Ya. Esa entrevista... Esa entrevista es muy extensa. Yo tengo que hacer una radiografía de tu vida. Desde que naciste a cómo. Y cómo naciste hasta hoy. Esa entrevista toma dos sesiones, por lo menos. No. Una sesión es suficiente. Ya. Con las preguntas indicadas y aplicando los métodos indicados, sacas toda la información que tú necesitas. Perfecto. Y esa entrevista ya me habla mucho de la persona. De partida saber cómo nació, cómo se define, cómo es su emocionalidad, qué cosas se le han repetido en la vida, qué enfermedades tiene o ha tenido importantes, etc. Hay un montón de cosas. ¿Ya? Donde yo voy haciendo una pequeña radiografía a la persona. Y además, como te digo, como esto va a la médula al tiro, es rápida la sanación. En comparación con otras terapias que tú puedes estar un año. Sí. Y el terapeuta te va tratando de encontrar de dónde viene, de dónde viene. No. Aquí tú vayas a una sesión, entras en un trance profundo que te va a llevar al tiro a la médula. Ah, la entrevista es en estado de trance. No, no, no. Ah, ya. Da la entrevista y después viene la sesión. Después viene. Perfecto. Donde tú entras en un estado de trance y ese estado de trance te lleva a la médula al tiro. Perfecto. Entonces el trabajo es casi inmediato ahí. Y vas sacando, vas sacando afuera, vas sacando de lo que vas encontrando. Está bueno. Y además un trabajo muy bonito porque la gente se conecta con su propia sabiduría interna. Pasan cosas ahí interesantes también. Sí, me imagino. Bueno, el libro de... Bueno, sí, hicimos cierto de Brian Weiss, muchas vidas, muchos maestros y el mensaje de los sabios que habla de que él tiene estos encuentros donde la persona en regresión genera esta comunicación con estos maestros, qué sé yo. Y todas esas cosas pasan. Me imagino que sí. Y más de esas cosas todavía. Entonces es bastante interesante y profundo el trabajo para la persona que lo vive. ¿Y hay alguna diferencia entre algún tipo de paciente que sea más escéptico, por ejemplo, frente al tema de las regresiones, versus otra persona que está más abierta y dice, no, yo creo en todo esto, no sé, otra terapia, otra terapia, alguien que de alguna manera sintoniza fácil. En términos terapéutico, ¿es más fácil esa persona también de tratar? No. A mí me ha tocado a personas que no creen en las regresiones, y tú te hayas reído, pero me han tocado a pacientes que han llegado a mi consulta a decirme, yo vengo a hacerme una regresión para confirmar que esto es falso. Claro. Hay de todo. Y me han tocado a esos pacientes, y resulta que de repente son los que más fáciles entran en trance y que más profundo se ven en el viaje. ¿Tú cómo puedes saber cuando una persona está en trance, lo que te preguntaba antes, ¿no es cierto?, que esa persona no está de alguna manera inconscientemente hablando una historia... ¿Ficticia? Ficticia, digamos. Mira, hay una manera de identificar que es que la persona va a recordar algo, ¿cierto?, cuente tú de una vida anterior, y yo puedo decir perfectamente me lo está inventando. Pero cuando la persona conecta con esa experiencia a nivel mental, a nivel de imaginación, ¿cierto? Un nivel más... Claro. Ok. Y al mismo tiempo, a nivel emocional, yo no puedo dudar de que esa experiencia está ocurriendo. Ah, perfecto. Porque si la persona recuerda algo, y en ese algo ella está sufriendo, y la persona ahí tira la colchoneta, está llorando porque está sufriendo, lo que ahí le está pasando en el recuerdo, está conectada. Seguro. Está asociadísima a la experiencia. Claro. Básicamente tú lo ves como en la coherencia entre lo que dice y la emoción expresada. Eso es una cosa. Y la otra cosa que es más, como terapéuticamente hablando, que uno sabe manejarlo, que hay ciertos signos del cuerpo que hablan de si la persona está en trance o no está en trance. Ah, bien. El cuerpo, la respiración, cómo habla, la coherencia que hay ahí, el lenguaje corporal, etc. Uno se da cuenta. Además que no tiene ningún caso ir a pagar una terapia, a acostarte y a mentir. Claro. No, en realidad sería bastante absurdo, pero era un poco por la inquietud mía, como para ver la validez de la terapia misma y va por ahí la pregunta. Y hay personas que les cuesta un poquito más que otras entrar en este trance. Claro. Estadísticamente hablando, más o menos entre un 60 y un 70% de la población puede caer en regresión en la primera sesión. Mira. Que es un porcentaje alto. Un porcentaje bastante alto. Claro que sí. Pero ese 30 o 40 que no, no es que no pueda. Es que hay que trabajar más. ¿Por qué no puede llegar a este trance? Porque hay un bloqueo. Perfecto. Que puede ser físico, emocional, mental, etc. Entonces el terapeuta trabaja con el bloqueo, ve por qué se está originando y después se trabaja en la terapia. Normalmente pueden acceder al trance en dos o tres sesiones y de repente hay personas que se demoran un mes o un año. Bien. Eso es un misterio. ¿Puede pasar que alguna persona quede como atrapada con el estado de trance o atrapada en este recuerdo y que de alguna manera tú abres una caja pandora y que la persona queda en un estado emocional caótico? ¿Te ha pasado algo así? No, no. No porque la terapia regresiva, como te digo, es una metodología que hay que saber manejar, por eso mismo hay que saber manejarla muy bien. Ya. Para cerrarla. Por eso soy tan exigente. Exactamente. Uno va abriendo cosas, va abriendo procesos, situaciones y al mismo tiempo las va cerrando. Ya. Si tú dejas un proceso abierto lo más probable es que la persona termine peor de lo que llegó. Seguramente. Y eso es una carga tremenda. Entonces hay que cerciorarse de que todos estos procesos se vayan cerrando cognitivamente, emocionalmente, físicamente, porque el cuerpo también tiene memoria. Ya, claro. Y trabajar eso y cerrarlo. Bien. No se puede dejar un proceso abierto. Bien. Eso todo se maneja terapéuticamente. Mira, y durante la regresión misma, tú vas condicionando atrás de tus preguntas en dónde se va a ir buceando la persona o tú lo dejas más libre para que esa persona explore de manera autónoma? Mira, hay dos situaciones que se dan. Yo, normalmente, primero tenemos un objetivo claro que estamos buscando, por ejemplo, una depresión y vamos a buscar el origen y yo ayudo a la persona a ir a buscar ese origen. Lo que sucede a veces es que la persona está en un trance tan profundo que yo le puedo decir vamos a buscar el origen de esta depresión y la persona automáticamente se va sola sin que yo le diga nada. Ya, ok. De manera como más espontánea. Sí, perfecto. Y eso también se da mucho. Perfecto. Mira. Interesante. Otra pregunta. Tiene que con las proyecciones de lo que tú estás ofreciendo en términos terapéuticos, ¿cómo te proyectas tú en este trabajo en Chile? ¿Tú estás pensando en generar un centro nuevo? ¿Estás pensando en irte al extranjero? ¿Cuál es un plan en el futuro? Mira, yo creo que en el extranjero hay suficientes. Hay bastantes terapeutas, de hecho en Buenos Aires está José Luis Caboble que fue una de las personas que yo estudié y que es muy buena en el área, ¿ya? A nivel mundial. Y yo soy como bien, no sé cómo definirme, de repente soy como corazón de abuela, pero yo sé que acá falta y yo quiero estar acá, donde falta. ¿Ya? De alguna manera por algo estoy acá y no estoy en Estados Unidos, digamos. Claro, claro. Entonces, y hay mucho interés de la gente y la misma gente a mí me pide, oye, Darty, vente a hacer un curso para el sur, vente para el norte y donde me piden que vayas, se junta un grupo y yo voy. Perfecto. A mí la idea de esto es poder masificarlo un poquitito más dándole el peso que corresponde, ¿ya? Porque es una terapia que de verdad es muy potente y ayuda mucho a las personas. Hay casos maravillosos y extraordinarios, o sea, te voy a contar un caso de un paciente que tenía cáncer, ¿ya? Tenía cáncer a nivel de la garganta y de un día para otro le salió una pelota, ¿ya? Y para que te hagáis una idea, la pelota era como del puerto de una pelota de ping-pong. Sí, me imagino. Un tumor grande, ¿ya? Entonces, todavía no empezaba los tratamientos médicos convencionales y viene a hacerse una regresión y resulta que en la regresión se le dice que vaya a la raíz de este cáncer en la garganta. Termina en la Segunda Guerra Mundial, piloteando un avión, donde su misión obviamente era matar, ¿ya? Y a esta persona no le gustaba lo que hacía. Tenía una contradicción con eso. Entonces, cuando va a la médula donde se genera este cáncer, dice que está frente a su superior, coronel, mayor, no tengo idea de rangos, pero más o menos, y le dice que va a ir a una nueva misión donde tiene que seguir matando gente y esta persona no quiere. Entonces se le pregunta, ¿y qué le dices en ese momento a tu superior? Nada. Y cuando no le dices, nada. ¿Qué sientes? Siento como si tuviera algo aquí agarrado en la garganta. Que atrapa la energía, básicamente. ¿Te fijas ahí? Claro. ¿Y qué tienes ganas de hacer? Tengo ganas de decirle, pero no puedo. ¿Por qué no puedes? Porque corre un riesgo mi vida, si yo me voy en contra de lo que me están diciendo. Entonces esa persona en ese momento genera inmediatamente un bloqueo a nivel de garganta. Claro. Información interesante. ¿Dónde está el chakra de la comunicación? En la garganta. Además, ¿te fijas ahí? Todo va sumando. Claro, claro. Entonces, genera acá, toda esa situación vivida, un bloqueo a nivel de la garganta, porque no fue posible expresar su propia verdad. Sí, se entiende perfecto. Entonces, después de eso, se genera el... Yo trabajo después con cirugía psíquica. Donde abro, ¿cierto? Saco el tumor, todo energéticamente, ¿cierto? Saco, abrimos, curamos, etc. Energía, Reiki. Y más la regresión, en 10 días esa pelota de ping pong estaba de este porte. No me digas. Hasta que terminó incluso de no ser palpable ya por los doctores. Ya. Y los doctores, ¿tú comprenderás? No crees nada. Milagre era una ciencia. Claro. ¿Qué pasó aquí? El tumor iba para arriba, no iba para abajo. Claro, claro. Y tan rápido. Tan rápido. Mira. Entonces, ese tipo de cosas pasan. Entonces, como te digo, puede suceder que en una sesión, de repente, pum, se genera una sanación espontánea a ese nivel, o de repente se necesitan un poco más de sesiones. Claro, claro. Bien. No, creo que yo estoy más o menos claro. No sé si hay algo que tú quieras agregar en términos de la entrevista. Mira, más bien decir que esta es una terapia bastante bonita, bastante profunda, que no solo trabaja con cualquier cosa que a ti te esté molestando en el presente, sino que además tienes la maravillosa experiencia de poder acceder a tu propia sabiduría. Claro. Y eso para mí es lo más importante, ¿ya? Porque tu propia sabiduría finalmente es la que te da las herramientas para seguir avanzando. Yo soy bien enemiga de las personas que se ponen como, entre comillas, adictas o adictivas a los terapeutas, y son como el caballito de batalla, y yo quiero volver, y al terapeuta le conviene, económicamente hablando, ¿cierto? Sí, se genera como una dependencia... Se genera una dependencia mala, un poquito negativa. Yo soy, y los pacientes que yo he atendido lo pueden decir, que empujo al paciente a... toma tus herramientas, abre tus alas, y hazlo tú solo, ¿sabes? Sí, eso lo explicas harto, lo explicas claramente en tu página web, darti.cl, que básicamente tú lideras un poco el proceso para la herramienta, o sea, tú entregas la herramienta, pero la responsabilidad, el compromiso y el trabajo sobre todo, en realidad es del paciente, o sea, si él no pone su parte, no es el resultado posible. Exacto. Es importante que eso quede súper claro. Sí, y yo, bueno, porfiadamente, también un poco tengo mi lado rebelde, busco hacer esta terapia de una manera también un poco distinta, donde la persona entienda que lo que tiene que hacer no es sanarse ese problema en particular, sino que hacer una reprogramación a nivel inconsciente, porque el ser humano actúa de manera automática frente a estímulos. A mí me pasa algo y yo reacciono, yo reacciono, y reacciono porque eso lo tengo guardado en mi inconsciente. Entonces hay que comprender que los cambios no vienen desde la mente, solamente. Solamente, claro. Hay que trabajar a nivel inconsciente. Claro, y eso es lo que las corrientes clásicas se meten poco ahí. O sea, en el inconsciente, por no decir que nada. Muy poco, y yo estoy súper como, me gusta mucho el trabajo de Bruce Hilton, el autor de la biología de la creencia, que habla un poco de cómo se generan los cambios celulares, y que en el fondo una célula madre, que tiene una carga genética, cuando se divide se va a generar una célula igual a la anterior. Claro. Entonces te acaba y le dices, ¿cómo lo hago para que esto no se replique? Claro. Y se dio cuenta que el tema estaba en el entorno de la célula. Cuando la célula recibe una información distinta, cuando está en un entorno diferente, la célula cambia. O sea, ¿me estás diciendo que puede cambiar a nivel genético? O sea, ¿puede la génesis de la célula cambiar? O sea, es un cambio químico al final. Sí. Ya. Y eso llévalo a la vida. Claro, obviamente, con todas las implicancias que eso tiene, básicamente en todos los aspectos posibles. ¿Y cuál es el ambiente que yo me estoy dando a mí misma para yo estar de una manera u otra? Mis pensamientos. Claro. Mis emociones. Sí. Mi comida. Bien. ¿Cierto? De lo que yo me estoy alimentando. Claro. Mis propias programaciones, mis propias creencias. Al final, lo más hermoso o lo más óptimo es desprogramarnos. Exactamente. Es esto. Por ahí va la clave. Claro. Es como para reeducarse, como que olvidar lo aprendijo para volver a aprender lo nuevo. Exacto. Perfecto. Exacto. Dale una mirada profunda y neutra. Porque el ser humano no ve el mundo como es. Ve el mundo como es él. Claro. Un espejo, digamos. Lo dice Lipton, Varela, mucho. Sí. Hasta Buda. Eso ya sabe. No vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos nosotros. Exacto. Y eso es muy heavy. Es potente. Sí. Si nosotros agarráramos solamente esa frasecita, entenderíamos muchas cosas. Perfecto. Bueno. Nada, Dati, te agradezco muchísimo tu tiempo. Ha sido una linda entrevista. Y creo que ha quedado bastante claro lo que querías contarnos acá. Ah, gracias a ti por la invitación. Bueno, ahora hay que repetir en otra ocasión. Sí. Un gusto tenerte acá en mi casa. Igual. Gracias a ti. 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 Gracias a ti.